Y bien amigos, llegamos al evento donde una lucha de ensueño, también aquí bien está creada la Pech Saraya, si la han creado bien a la Pech Saraya, me sorprende, es igualita, igualita la hicieron. Vencieron igualita amigos, se mira muy bien, esta si parece que le he creado yo, y le enfrenta a Britt Baker, y no se a quien escogí yo. No se a quien escogí, no me acuerdo, y ahora vemos que también creada está la Britt Baker, la doctora Britt Baker, ¿no? A ver, la ropa si está igualito, y toda de Ema, toda de masa, si tiene un cierto parecido, pero más se parece a la Pech. Lo voy a ganarle rápido, ¿ok? Aunque la Pech ya no me gusta como me gustaba antes, ¿ah? Está bien flaca la Pech, ¿no? Está bien creada la Pech. Está bien flaca, como les dije. Y entierran de cabeza a Saraya. Ya olvidemos lo de Pech, ahora es solo Saraya. Dice Johan que Pech era más linda cuando hacía videos. Ajá. De hecho ya me iré a ganar de ver un video de ella. Acá habrá fue la transmisión, voy a ir a ver uno. Y le va a romper la espalda, ¿eh? Intentan romper la espalda a Saraya, un de negro. Ahora el brazo. Y marcha de pierna, amigo, desde lo más alto de la tercera cuerda. Y ahora, ¿no? El conteo aún no llega ni siquiera uno. Y debe tener mucho cuidado con el cuello, la Saraya, porque ya saben que una patada ahí en la espalda fue cuando la alejó por completo de la contienda, ¿no? Y le pisan la mano, humillación para Saraya, Montenegro. Palanca el brazo. Uy, se imaginan que en su regreso, pierda, rápido, y encima por rendición. Lo está haciendo, lo está consiguiendo la doctora Breaker, viene más en forma, viene peleando más continuamente. Y Saraya, pues hace mucho, hace mucho que no sabemos nada de ella, ¿no? Ahí está. Este es my home, dice. Dice que este es su casa, así que vamos a ver si se lo demuestra. Y ahora lo lanzan contra el esquilero. Cuidado. Tiene que jugar con Saraya. Bien, un cuadazo. Ok, no logra entrar todavía al ritmo. Saraya. Y suplex. Sí. Y dice. Estoy en my home. Ahora el finisher, el amigo finisher de Saraya. Con cover to the inmediato, no pierde el tiempo. Uno, dos. Y se levanta la doctora Breaker. Él me dice es que era campeonato. Oh, bien. Rodiazo. Ahora se sube a la tercera cuerda, ¿no? Sabía que podía bloquearla. Y es muy rápida Breaker. ¿Qué? Muy fuerte también. ¿Otra vez a ver rendición? No, por rendición no, maldita sea. Por rendición no, maldita sea. No, 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 no. No esperamos tanto tiempo para volver a ver a Pech. Para que pierda por rendición, aunque le está costando mucho. Esa parte de la espalda es la que la tiene lastimada. Y lo sabe la doctora Breaker. Y quiere romperla por completo. Pero se logra salir. Se logra salir. Gira, 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 gira Saraya. Y se zafa de esa llave que estuvo muy cerca de mandarla nuevamente lesionada a casa. Y es el suplex de Saraya. Suplex con DDT. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí sube a las cuerdas, amigos. La tiene noqueada. Y... Codazo biónico. Ahora sí, amigos, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Lo logró hacer Saraya. 1, 2, que bueno la experiencia podemos decir que la tiene Britt Baker ahorita porque es la que está peleando sin cesar y no va a permitir que una nuevecita venga ni tan nueva tampoco pero alguien que ya se había retirado y que solamente la recuerdan por grabar videos para adultos se haga oh no, ahora si amigos no creo que lo podamos revertir nuevamente yo creo que hasta aquí llega nuestra Pesh hacer nuevos videos si perdía no le quedaba de otra que volver a los videos a Mateo ahora tiene que ser algo Saraya vamos, vamos das algo Saraya Soraya Soraya Montenegro bueno le está acostando uy, Pedirino oh, pero bloqueé el Pedirino amigos lo bloqueé y lanza un super lazo ahora es el turno es el turno es el turno de Saraya se recupera muy rápido Rick Baker amigos le estrellamos el esquinero y ahora le rompen la espalda le abren el compás es el mejor que pierde que vuelva oh, no ahí está la gente que pedía que Pesh vuelva a sus videos no lo permite oh, se rinde oh, se rinde vuelven a lesionar a Saraya vino para irse de una manera fugaz bueno lo mejor que podemos acercar de esto es de que vamos a volver a ver videos no de ella debería dedicarse solamente a los videos y bueno Rick Baker dice esta es mi casa esta sí es mi casa no la de Pesh y bueno solamente hay tres peleas que me llaman la atención en este evento así que nos vamos a la última pelea que ya es por el título máximo del canal iba a decir por el título máximo vamos a hacer que sea una lucha Texting Rules obviamente yo jamás escogería a Lynn Ambrose o a John Moxley que se va a llamar ahora yo seré obviamente MJF MJF voy a ganarle ok voy a ganarle a John Moxley que es el campeón obviamente de YW y esta es la pelea esterar luego de esta voy a cortar la transmisión y voy a ir preparándome para el evento de hoy en la noche se preguntarán por la pelea de faldas se preguntarán por el peligro ¿quién gana aquí? ojalá gane MJF va a ganar MJF debería ganar MJF no me jodan para chau hijos no me jodan allí